Muy buenas noches. Un crecimiento importante de 3.68% registró la economía del país en julio pasado, según sorprendentes datos suministrados hoy por el DANE. El director de FEDESARROLO, doctor Luis Fernando Mejía, es nuestro invitado de esta noche. Gracias. Doctor Mejía, muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿A qué adjudica usted fundamentalmente el crecimiento de la economía cuando los datos de comercio y de instituciones son malos? David, ¿qué tal? Muy buenas noches. Como siempre, un placer estar en su programa. Un saludo muy especial a todas las personas conectadas. Pues mire, el dato de crecimiento sí fue sorprendente. Nosotros estimamos desde FEDESARROLO un crecimiento cercano al 3%. Al final, cuando usted mira la cifra ajustada por efectos calendarios, estamos hablando de una cifra de casi el 3.8%. Es una cifra importante. Así que buena noticia, naturalmente, que la economía crezca en el mes de julio. Ahora bien, cuando usted revisa justamente los componentes del crecimiento económico que estamos viendo en julio y en los meses anteriores, ahí es donde surge tal vez la inquietud sobre cuál es la composición del crecimiento. Lo que estamos viendo, como usted lo dice, es que no son el comercio, no es la industria y tampoco la construcción los grandes jalonadores de la actividad productiva. ¿Cuáles son los que vienen empujando esa actividad económica? Dos sectores muy importantes. El primero, la agricultura, que ha tenido un comportamiento bien positivo, bien importante a lo largo del año. Sorteó de manera exitosa los efectos negativos del fenómeno del niño y eso es importante, por supuesto. Hay una gran cantidad de personas en el campo que dependen las actividades agrícolas, por un lado. Buena noticia. Y por otro lado, una que no es tan, diría yo, sostenible en el tiempo, que es la noticia relacionada con el crecimiento de la administración pública. Es decir, actividades del gobierno, que ha tenido también un crecimiento muy importante y que ha jalonado la actividad económica. El problema de fondo, naturalmente, ya me sigue siendo, es que a pesar de que la noticia es buena, la composición del crecimiento no es la que uno desearía. Está bien que crezca la agricultura, está bien que crezca el sector público a través de la administración pública, el sector defensa, pero necesitamos que la economía también empiece a generar actividad económica en tres sectores fundamentales, además, para la demanda de trabajo, que son el comercio, la industria y la construcción. Y ese todavía no ha sido el caso, incluso con estas buenas cifras del mes de julio. Y doctor Mejia, mire, ¿por qué comercio, industria y construcción, como ustedes dicen, están en situación de depresión? Pues mire, Yamid, estos tres sectores han tenido un comportamiento muy desfavorable, no solamente recientemente. Ya completa, por ejemplo, el comercio cuatro trimestres consecutivos de contracciones su actividad económica. La industria también ha tenido un comportamiento muy negativo con caídas de su actividad. Y la construcción, especialmente el componente de edificaciones, si bien ha tenido una recuperación relativamente reciente, ya completa varios años de un desempeño muy desfavorable. Y hay varios factores que explican esto, Yamid, y déjeme elaborar en varios de ellos. El primero, naturalmente, el apretón de la política monetaria que tuvo la economía colombiana desde finales del 2022 y buena parte del 2023, cuando suben las tasas de interés, eso naturalmente encarece el costo del endeudamiento, del financiamiento y hace más difícil la operación de los diferentes negocios. Eso también, hay que decirlo, era lo que buscaba justamente el Banco de la República, tener un crecimiento de la economía un poco más sostenible, razonable, con lo que es la capacidad productiva de nuestro país. Un segundo factor tiene que ver con los efectos de las últimas dos reformas tributarias que ha tenido el país, la del 2021 y la del 2022. Recordemos que esas dos reformas en la práctica nos dejaron al país con un impuesto de renta a las empresas del 35%, que es la cuarta tarifa más alta a nivel mundial. Eso es un desincentivo para la inversión, para la expansión de la capacidad productiva y naturalmente afecta a este tipo de actividades económicas. Y en tercer lugar, Yamil le mencionaría el efecto de la incertidumbre. La incertidumbre en algunos anuncios, algunas decisiones que ha adoptado el propio gobierno. Por ejemplo, en el caso de la vivienda, usted recordará, cuando ya inicia el gobierno, el gobierno decide cambiar los mecanismos de asignación de subsidios y eso generó mucha incertidumbre, ruidos y desestimientos en las compras de vivienda de una gran cantidad de colombianos en ese segmento social, de interés social e interés prioritario. Y también las discusiones de reformas como, por ejemplo, la que se está planteando ahora, la nueva reforma tributaria, discusiones relacionadas con la reforma laboral, muy perjudicial, ya mí, de una discusión de una reforma laboral en un contexto de una economía que hasta ahora inicia su senda de recuperación y que pretende aumentar el costo del empleo formal. Así que yo creo que esos son los tres factores fundamentales. Tasas de interés altas que ya se están resolviendo, hay que decirlo, no hay que olvidar que el Banco de la República ya ha bajado sus tasas de interés y lo continuará haciendo en lo que resta del año. Y hay otros dos factores que falta resolver. Tercero, costo de uso del capital, que sigue siendo alto en nuestro país. Y tercero, por supuesto, ojalá, mensajes de tranquilidad, de certidumbre para que el sector privado haga su trabajo, invierta y permita que la economía crezca a un ritmo mucho más dinámico. A ver, doctor, hablemos un poco, digamos, del tipo que supone la manera de analizar la situación de la economía, el comercio, el comercio de la industria y la vivienda. ¿Qué pasa con el comercio en Colombia? Bueno, el comercio ha tenido, Yamil, como le mencionaba, prácticamente un año y medio de cifras muy negativas, en parte por la caída de la demanda. Es decir, no hay que olvidar, Yamil, que el año pasado Colombia tuvo un estancamiento de su actividad económica. Recordemos que justamente las cifras del crecimiento del Producto Interno Bruto el año pasado fueron de apenas el 0.6%. El consumo de los hogares creció en una cifra muy parecida, muy pequeña. Entonces, cuando la economía se estanca, hay un efecto en donde ese mismo estancamiento de la demanda agregada, pues naturalmente afecta a sectores especialmente sensibles a esa actividad productiva y uno de ellos naturalmente es el comercio. Así que el comercio viene afectado por la aceleración económica, por el efecto de las altas tasas de interés, por elementos como la reforma laboral, que sería especialmente perjudicial para un sector que es altamente intensivo de mano de obra. Y esos factores naturalmente, pues, explican esta dinámica muy negativa que ya completa más de un año para el sector comercio en el país. Eso con respecto al comercio. La situación de la industria, según FEDESAROLIA. Bueno, la industria, Yami, también anda muy mal. Obviamente, la caída de la demanda agregada, por supuesto, es un factor determinante. Pero yo diría que también hay otros factores adicionales, especialmente el componente del costo del endeudamiento que ha subido no solamente para la nación. Colombia hoy en día como país tiene tasas de interés de financiamiento de su deuda más altas que los que tenía hace tres o cuatro años, por un lado. Y eso se ha traducido naturalmente en aumentos en el costo del endeudamiento para todos los demás sectores. La industria depende justamente de ese capital de trabajo, de financiar esas actividades productivas. Y cuando el costo del endeudamiento es alto, pues, naturalmente, los incentivos para ejercer nuevas actividades económicas, expandir la producción, aumentar la demanda de empleo, son menores. Y a la industria le afecta naturalmente el costo país, el costo Colombia, que se ha llamado desde el punto de vista macro. Y el costo Colombia involucra factores como los impuestos. Ya hablamos, Colombia, ratifico, es una de las economías con el impuesto de renta más alto de las empresas a nivel mundial. El costo de la operación, la logística, el transporte, las aduanas, que siguen siendo un problema desde el punto de vista de los tiempos que se toma, por ejemplo, importar insumos intermedios para la producción y eso también se ha manifestado, por ejemplo, en las malas cifras de importaciones de bienes de capital. Así que hay varios factores que han afectado la industria y obviamente, pues, es una mala noticia porque el sector industrial y comercial son fundamentales como pilares, no solamente del crecimiento económico, sino también para la demanda de empleo en el país. Pero a ver, doctor Legía, hay una cosa que honestamente no comprendemos. Si la industria va mal, ¿cómo va mal? Si el comercio va mal, ¿cómo va mal? ¿Por qué la economía del país crece? Bueno, pero está creciendo, fíjese, Yamit, creció, bueno, este 3.8% en julio, pero cuando usted mira primer semestre del año estamos hablando de un crecimiento del 1.5%. Un crecimiento del 1.5% o el 1.6, si usted incluye el dato de julio, no sube mucho, digamos, el promedio en lo corrido del año, no es un crecimiento realmente extraordinario, especialmente si se tiene en cuenta que el crecimiento del año pasado fue apenas el 0.6%. Es decir, venimos de un estancamiento de la actividad económica en el 2023. Entonces, cuando hay un estancamiento, pues uno esperaría que la economía del año siguiente rebote y tenga un crecimiento mucho más dinámico. Y de hecho, Yamit, con nuestras cifras desde FEDESARROYO, estamos estimando justamente que la economía este año tendrá un crecimiento, sí, mejor que el del año pasado, hay que decirlo, muy importante, pero por otro lado que va a ser inferior al 2%. Nuestros cálculos nos indican un crecimiento alrededor del 1.6, 1.8%, no más que eso. Entonces, ¿qué es lo que está faltando? Justamente, Yamit, que estos tres sectores, la construcción, especialmente las edificaciones, el comercio y la industria, que explica más del 40% de la demanda, de la oferta, perdón, por el lado del PIB, es decir, son determinantes para el crecimiento económico, pues puedan tener cifras en positivo. Si siguen con cifras en negativo, pues vamos a crecer al 1.5%, al 2% y no vamos a retornar a los niveles de crecimiento a largo plazo del país. Ustedes en FEDESARROYO calculan, como acaba de decir, doctor, 1.6% de crecimiento para este año. ¿Cuánto calcularon para el año pasado y cuánto fue realmente? Nosotros habíamos estimado inicialmente un crecimiento del 1% para el 2023, al final fue 0.6, es decir, estuvo por debajo de lo que nosotros habíamos estimado, en parte porque no anticipábamos una caída tan profunda en estos sectores que estamos hablando, construcción, comercio e industria, que son muy importantes. Entonces, 0.6 fue el crecimiento real, 1% era nuestro pronóstico, este año estamos estimando 1.6, Fondo Monetario Internacional todavía está alrededor del 1%, creo que va a ser superior y va a estar más en el rango de lo que estima FEDESARROYO. Entonces, Yamir, buena noticia que la economía esté iniciando esta fase de recuperación, pero hay que trabajar para que la recuperación sea homogénea, que todos los sectores de la actividad económica puedan mostrar crecimiento, porque eso va a ser fundamental para que esas cifras de la tasa de desempleo, que no son buenas, 10,5% ha sido la tasa de desempleo promedio en lo corrido del año, se puedan reducir y para beneficiar justamente y aumentar el ingreso de los hogares, que es la fuente primordial de reducción de la pobreza en Colombia. Pero, a ver, doctor Mejía, si el sector agrícola está permanentemente afectado o amenazado por factores climáticos y por factores de seguridad, como usted bien lo sabe, ¿por qué razón hay un crecimiento de la economía del 3.6 cuando ni realmente industria ni comercio dinero? Difícilmente agriculturas están aportando seriamente a ese crecimiento. Bueno, Yamir, mire, cuando usted revisa las cifras desagregadas por sectores de oferta, en estos indicadores mensuales hay tres clasificaciones. La primera de ellas son las actividades primarias, que como su nombre lo indica, está relacionada con actividades básicas de la producción, incluyendo, por supuesto, la agricultura y también la minería. Y ahí sí hay que decirlo, Yamir, las cifras de la agricultura han sido muy positivas en lo corrido este año. Ha sido un sector que ha logrado sortear de manera exitosa los efectos negativos de los fenómenos climáticos, del fenómeno del niño más recientemente que tuvimos, que ha estado afectado además positivamente, Yamir, por ejemplo, en el caso particular del café, por un aumento muy importante de los precios que naturalmente incentiva los cultivos, incentiva a aumentar la producción. Por ejemplo, recientemente se está hablando de una lada en Brasil que podría aumentar aún más los precios. Estamos en una especie, si se quiere, Yamir, de boom por la parte cafetera. Y hay otra serie de productos agropecuarios, agrícolas y casi agroindustriales que han tenido un componente y un desempeño bien interesante. Por ejemplo, lo del aguacate haz, Yamir, que ha tenido un comportamiento muy destacado, una especie de política de Estado. Ya lleva tres gobiernos trabajando el Ministerio de Agricultura en poder incentivar y generar esa visión exportadora, por ejemplo, en el aguacate haz. Y así hay otra serie de productos que realmente han tenido un comportamiento muy positivo. Y yo sí creo que eso es una gran noticia para el país. Hay una gran cantidad de familias agricultoras que dependen justamente de esos ingresos del campo. Y ojalá esto no sea transitorio, Yamir. Ojalá que tengamos un nuevo rumbo, una nueva fase de crecimiento acelerado en el agro que tanto lo necesitamos desde el punto de vista del ingreso de los hogares en el campo del país. ¿Y cómo estamos en materia de minería, de petróleo, de carbón, en exportaciones? Pues mire, todavía no hemos retornado, Yamir, a los niveles de producción, por ejemplo, el caso de petróleo que teníamos antes de la pandemia. De hecho, cuando usted observa el comportamiento del sector petrolero, se observan incluso caídas luego de la pandemia. Es decir, la producción ha venido reduciéndose. Estamos por encima todavía de los 700 mil barriles por día, 723 mil la cifra que tengo en la cabeza en este momento. Pero lejos de las cifras que tuvimos hace algunos años, donde Colombia podía estar en 750 mil, 770 mil barriles por día. Entonces, cuando usted mira el crecimiento del sector minero petrolero, pues naturalmente no se ve bueno. Y eso se replica también en el caso del carbón. Y es interesante porque estos dos sectores, el petróleo y el carbón de la minería, han tenido un comportamiento luego de la pandemia bien interesante por un aumento muy grande de los precios. Por ejemplo, si bien hemos tenido una corrección reciente en el precio del petróleo que actualmente está alrededor de los 72, 73 dólares. Estoy hablando de la canasta Brent, que es la canasta de referencia al petróleo que produce Colombia. Estamos muy por encima de los niveles que tuvimos en la peor época de la crisis que llegaron a niveles de los 30, 33 dólares por barril. Entonces, hemos tenido un choque positivo en los precios de los commodities básicos. La producción todavía no ha reaccionado de la manera que uno esperaba. En parte también por algunas decisiones, por ejemplo, las del gobierno que ha dicho no quiero más contratos de exploración de petróleo y de gas. Y eso naturalmente es un desincentivo para nuevas inversiones y para aumentar la producción. Así que en precios muy bien, pero el PIB no mide precios, mide cantidades. Y ahí sí hay que decir que en la parte primaria, el sector minero energético todavía no ha levantado cabeza. Pero en materia de petróleo, doctor Mejía, usted bien sabe que el gobierno nacional ha dicho que suspende la exploración mayor de petróleo porque todos los experimentos y ensayos y búsquedas de petróleo que se están realizando son negativos. Y que entonces no vale, según teodía del gobierno, seguir invirtiendo en algo que hasta ahora no resulta con ningún resultado. Pues mire, yo leería que nuestro mensaje y nuestro humilde consejo para el gobierno nacional es que sea pragmático. Así como lo están haciendo varios gobiernos de izquierda. Me refiero, por ejemplo, al gobierno del presidente AMLO en México, que ha impulsado, por supuesto, la producción del petróleo. Más recientemente, el presidente Lula de Brasil ha dicho que si bien Brasil va a montarse en el tren de la transición energética y el desarrollo sostenible, también quiere convertirse en una potencia mundial de producción de petróleo y está trabajando para ello. Entonces, yo creo que no se deben plantear dicotomías entre transición energética y explotación de recursos naturales no renovables muy valiosos para el país desde el punto de vista del crecimiento y también especialmente para las finanzas públicas, ya que justamente estamos en una discusión muy interesante sobre el tamaño del presupuesto del próximo año, sobre la necesidad de una nueva reforma tributaria. Entonces, la estrategia debe ser naturalmente acelerar los componentes de la transición energética, pero sin dejar recursos enterrados en el subsuelo. Esos recursos son muy importantes para nuestro crecimiento como país, para los ingresos de la nación, para los ingresos de las entidades territoriales a través de los pagos de regalías y además pueden convertirse en una fuente importante de financiamiento justamente de la transición energética. Además, otro punto, Yamil, que vale la pena tocar. Usted lo sabe muy bien que estamos hablando de riesgos en el abastecimiento de gas. Bueno, Colombia tiene que enfocarse en evitar esos riesgos a como de lugar. No podemos tener un país que quiere crecer, que quiere tener más oportunidades de comercio e industria en donde hay eventualmente riesgos de desabastecimiento del gas. Entonces, hay que continuar enfocando los esfuerzos en explotar estos recursos del subsuelo y en tener, por supuesto, a la par una agenda de transición energética que se puede ratifico financiar con recursos que van a aportar estos sectores tan importantes para el país. Este riesgo sobre el gas, doctor Vigia, es sumamente preocupante realmente para el país, porque con este estado de las irregulares relaciones que hay con Venezuela, por una parte, y la práctica congelación de la busca de gas mar adentro, ¿no supone que estamos próximos a una grave crisis por escasez de gas? Pues ya mí, si estamos en una situación crítica, las proyecciones que ha, por ejemplo, planteado la UFME, que es la Unidad de Planación Mineroenergética, que tiene perspectivas sobre la oferta y también sobre la demanda de gas industrial y, por supuesto, residencial, hablan eventualmente de problemas para el abastecimiento de gas. Y el propio gobierno ha dicho, eventualmente vamos a tener que acudir a importar gas para satisfacer la demanda. Entonces, desde Yayamid hay que plantear un plan de choque. El gobierno ha abierto unas mesas de discusión con los diferentes empresarios del sector, con los diferentes gremios, para revisar cuáles son los elementos que pueden evitar un escenario de racionamiento o desabastecimiento de gas, que sería obviamente muy costoso para el país. Celebro, por ejemplo, una noticia reciente que escuché por parte del Ministerio de Minas, que va a tratar de darle la vuelta a esta sentencia de un juez que ha dicho que hay que parar la exploración de un nuevo pozo que tiene perspectivas de gas, de abastecimiento de reservas de gas para el país muy importantes costa afuera, a más de 30 kilómetros de la costa del país. Muy importante. Y hay que hacer todos los esfuerzos de Amid, porque si no, los costos, desde el punto de vista no solamente del sector, del abastecimiento, sino de los encadenamientos productivos negativos que esto generaría en la industria, en el comercio, en el transporte, pues naturalmente serían muy perjudiciales para la economía. Tema final, querido doctor Vigía, la vivienda. Es uno de las actividades que más desarrollo origina en empleo, en construcción, en abastecimiento, sobre este tema de la vivienda. A ver, doctor Vigía, la vivienda, vivienda mueve empleo, vivienda mueve construcción, vivienda mueve desarrollo. ¿Qué va a pasar en Colombia en los próximos meses con la vivienda que está totalmente congelada, aparentemente? Pues Amid, mire, primero déjeme hablarle de cómo la política de vivienda se ha convertido en una política de Estado, independiente del gobierno específico. Como usted bien lo dice, se había puesto un foco, un énfasis en la vivienda como un sector jalonador de la actividad económica por sus grandes encadenamientos productivos. Cuando se mueve un peso en el sector de la construcción, de edificaciones, eso implica pesos adicionales que se mueven en sectores como el comercio, la industria, los servicios, como el transporte. Entonces, naturalmente es un sector llamado a jalonar la actividad económica y además se había utilizado en momentos en donde la actividad económica estaba creciendo a tasas bajas, como lo está pasando actualmente. Pero por otro lado, además, las políticas de vivienda, interés social y prioritario resuelven, obviamente, el problema del déficit habitacional, es decir, la falta de viviendas que todavía agobia una proporción no despreciable del país. Entonces, esta política de Estado tuvo, infortunadamente, una serie de cambios, creo yo, equivocados. Llega el gobierno Petro y dice, vamos a cambiar los mecanismos de focalización. Yo creo que con una intención positiva, quería llegarle especialmente a las personas más pobres, pero, por otro lado, con una consecuencia muy desfavorable, que fue que las personas que ya estaban con subsidios asignados para vivienda de interés social y prioritario, muchas de ellas dejaron de ser elegibles, desistieron entonces de comprar vivienda y quedamos con un problema de viviendas que no se podían entregar o que se dejaron de construir por falta de demanda. Entre otras cosas, el problema tiene que ver con que, si bien es deseable llegarle a la base de la pirámide en Colombia para entregarles viviendas, muchos de esos hogares no son sujetos de crédito y, obviamente, se requiere el crédito para poder financiar una vivienda. Es decir, el subsidio es importante, pero el financiamiento también tiene que provenir del sector financiero. Entonces, el gobierno reconoció implícitamente que había cometido un error. Dijo, vamos a volver a los mecanismos anteriores de focalización para permitir que otros segmentos poblacionales puedan acceder a los subsidios. Vamos bien en ese sentido, Yamil. Y ahora queda la discusión de los subsidios. ¿Cuánta plata va a incorporar el gobierno nacional para el 2025 para poder satisfacer esos subsidios de tasa de interés que permita darle un cierre financiero a la vivienda? Entonces, el llamado, Yamil, para el gobierno nacional es, muy bien, haber corregido el error de la focalización, mantener la voluntad de un sector como la vivienda como gran jalonador de la actividad productiva y ojalá se puedan incorporar en el presupuesto los subsidios necesarios y requeridos para que la vivienda de intereses de la prioritaria otra vez se vuelva como un jalonador importante de la actividad económica colombiana. Y según los datos que usted tiene del mismo gobierno y del Ministerio del Ramo, ¿eso va a ocurrir o no? No, por ahora parece que hay una discusión y bueno, tiene que ver naturalmente con lo que está ocurriendo en la discusión del monto del presupuesto. Primero hay que definir el monto del presupuesto para el próximo año. Luego entrará la discusión de las asignaciones sectoriales. Y hay todavía insuficiencia desde el punto de vista de las necesidades que ha planteado el sector. Así que hay que ponerle más plata al sector de la vivienda. Y yo creo que, y también en esta discusión de cómo impulsar el crecimiento económico, hay que tener justamente el énfasis en sectores prioritarios que puedan eventualmente ser grandes encadenadores de la actividad productiva. Y no solamente la vivienda, que es obviamente muy importante, la construcción, la infraestructura, es también otro sector que es gran jalonador de la actividad económica y encadena hacia atrás y hacia adelante sectores distintos de la actividad económica. Entonces, en la discusión del presupuesto, el gobierno no solamente debe enfocarse en cuál es el monto compatible con la capacidad de financiar, lo que es muy importante, sino también tener ese criterio de qué sectores pueden ser importantes para darle un impulso adicional al crecimiento económico de Colombia y ojalá volver a tasas de crecimiento por encima del 3% y no las que estamos viendo actualmente del 1,5% y 1,6%. Doctor Luis Fernando Mejía, presidente de Defensa Arroyo, ha sido usted muy amable con nosotros, gracias por su invitación. Mil gracias y que tenga usted buena noche. Damir, muchas gracias de nuevo por la invitación. Un saludo muy especial a todos los evidentes y ojalá continúen las buenas noticias en materia económica. Ojalá sea así. Y a usted se le vidente, gracias por la sintonía. Y los invitamos a condenar aquí, en Noticción 3.1. CEMI. CEMI presentó Pregunta a Yamil.